¿Qué es caer en manos del Dios vivo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sé que la afirmación anterior puede sonar muy fuerte, y sé que puede ser inquietante que se le dé el adjetivo horrendo, al hecho de caer en manos de Dios. Pues se nos ha hecho creer que en las manos de Dios todo será miel sobre hojuelas y todo será como unas eternas vacaciones en este mundo. Pero, es la misma palabra, la que nos dice que eso no es del todo cierto, que el caer en manos del Dios vivo es en muchas ocasiones, una cosa horrenda, Hebreos, capítulo treinta b versículo treinta y seis rvr. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste exhibido y hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de tus bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas, pues, tu confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo, autor de la carta a los hebreos, escribiría eso? ¿Por qué le llamó horrenda cosa a caer en manos de Dios? Pues, porque en realidad, el caer en sus manos es el inicio de un fuerte proceso de limpieza y renovación que suele ser en extremo doloroso. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para dar testimonio de ello? ¿Quién mejor que él para explicarnos lo extenuante que es andar en el camino de Dios y lo fuerte que es el proceso de perfección que Dios ha trazado para sus hijos? Y es que muchas veces nos creemos eso de que porque aceptamos a Jesús hace un tiempo, y nos congregamos de vez en cuando, ya nos tiene que ir bien forzosamente en todo momento. Muchos cristianos creen que poseen algún tipo de membresía o exclusividad que les permite ser exentos de las tribulaciones y los problemas del mundo, pero eso es una mentira. Piénsalo, el apóstol Pablo literalmente vivía todos los días solamente para la obra de Dios, no hacía otra cosa más que servir a Dios y llevar su palabra por todo el mundo, día tras día. Nunca se casó, y no se le conoce alguna otra afición u oficio más que viajar por el mundo recorriendo iglesias para compartir el Evangelio de Cristo. Y aún así, a ese gran siervo de Dios, no le podía pasar un corto lapso de tiempo, cuando ya estaba viviendo una nueva tragedia. Pablo, el apóstol de Cristo, ha sido uno de los hombres más relevantes en la historia del Evangelio, y ni siquiera él estuvo exento de las tragedias, tribulaciones y pruebas, segunda de Corintios, capítulo once versículo del veintitrés al veintinueve. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? Muchos de nosotros hemos creído incorrectamente que por haber aceptado a Cristo estamos exentos de vivir aflicciones, y cuando estas llegan no tenemos idea de cómo reaccionar, no estábamos preparados para ellas, pues ni siquiera las esperábamos. Debemos tener muy claro que el hecho de ser sus hijos y sus siervos, no nos vuelve inmunes a las aflicciones que el mundo nos presenta. Y que, de hecho, existe una mucho mayor propensión a ello, pues en diferentes circunstancias, nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, será probada. Y como ya lo sabemos, el oro se prueba al fuego directo, a un muy alto nivel de calor. Juan, capítulo dieciséis versículo treinta y tres. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es un hecho bíblico que existirán las aflicciones, las cárceles, los naufragios, los azotes, la exhibición pública, el luto, las burlas, el despojo de nuestros bienes, etc. Es una mentira creer que esos momentos no nos tocarán a nosotros, lo único en lo que debemos trabajar cada día, es en prepararnos para que nuestra fe esté fuerte cuando lleguen, y tengamos el depósito suficiente para soportarlos. Es menester de todo cristiano estar preparado, sembrar y cosechar para cuando llegue el invierno, y tengamos así alimento del cual echar mano en los días difíciles, Filipenses, capítulo cuatro versículo del once al trece. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gracias. 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 Gracias.